Perdón, un desculpe, compañeros, y al público también. Anita, ¿qué pasó? Pues fíjate que estamos aquí comentando la caída de Alejandra Guzmán. Tremendo zapotazo. Ay, sí, porque anoche asistió a una gala en Washington, donde además era algo padre, porque iba a recibir un reconocimiento muy importante en el evento de herencia hispana de Estados Unidos. Y así de feliz y glamurosa pasó por la alfombra roja, como la estamos viendo en las imágenes, que se ve muy guapa. Ese look le queda muy bien, fíjate. Me encantó, justamente me encantó. Porque además se ve como, yo no sé, como que tiene un toque de los looks de hace años. Retro. Ahora, retro, gracias. La larga justamente esta falda, entonces me encantó cómo se veía. Se veía guapísima, pero a la hora de subir al escenario, todo iba muy bien. De repente sufrió una caída que yo creo que se le rompió la cadera, pero ahorita lo vamos a averiguar. ¿Iba a cantar ella o qué? Estaba cantando arriba del escenario, sabes qué, mala hierba. Vamos a verla, ya no se pudo levantar. Yo creo que se le sacó la cadera. Atención en mí, ¿a qué esperas? Por favor, ven aquí. ¡Viva! 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 Se cayó, se volvió la cadera, parece. Evidentemente se le rompió algo primero antes de caerse. Ahorita vamos a averiguar de qué, pero fíjate qué doloroso, porque al principio la gente se rió. Pensaron que había sido un tropezón. Ajá, un tropezón y cuando empezaron a ver ya le hacen, oh, oh. No, porque además ella intenta seguir. Claro. Ella intenta seguir cantando cuando se ve que el dolor ya no se lo permite. Que yo creo que al momento de, a ver, recordemos que a ella le habían comentado que ya no podía seguir bailando. Y dijo, a mí nadie me dice que no. Siguió, le encanta hacer ballet, sigue entrenando ballet, baila y entrega todo arriba del escenario. Entonces, pues tal vez estar estirando la liga de esta manera hizo que ocurriera esto. Pero se ve que fue algo muy doloroso, porque ella ya ni siquiera podía hablar de decir qué es lo que estaba pasando. No, pues es que si se rompió algo, no, qué horror. Se agacha, se agacha Alejandro en un paso de estos. Ahí. Mira, y ahí. Ahí. Se le tronó algo. Sí, 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 ¿verdad? Porque se ve que hay un tirón de dolor. Y evidentemente ya no te puedes parar si se tronó o se zafó algo, aunque tenga reemplazos de cadera. Esto parece que fue un poquito más abajo como en la pierna, pero nos enlazamos con el periodista Octavio Guzmán, precisamente Guzmán, corresponsal en Washington, que se encontraba justo en ese lugar y tiene todos los detalles de lo que sucedió. Buenos días, estamos aquí todo el equipo de pájaros en el alambre, Octavio. Cuéntanos un poquito más detalles. Hola, buenos días. Efectivamente, todo lo que estaban contando al inicio es cierto. Alejandra Guzmán llegó a esta gala muy feliz, estuvo atendiendo a los medios. Dio entrevistas en las que dijo que estaba muy contenta de presentarse esta noche como invitada especial y presentación estelar de los premios de la herencia hispana por su 35 aniversario, nos dijo que tenía preparado un show muy especial porque era la primera vez que iba a tocar con una orquesta. La gala se llevó a cabo, Alejandra Guzmán empezó a cantar, su primera canción fue Míralo, mírala. Bueno, ya saben, ella siempre con mucha energía, llevaba unos tacones altos. En la segunda canción apenas, que era Mala Hierba, ella estaba bailando, se balanceaba. Yo estaba en la parte frente al escenario, que son estas fotos que han circulado en diversos medios y redes sociales, que es de cuando se cae, se ve que se le doble el tobillo y ella cae y se pega efectivamente con la cadera. Se acuesta y la primera palabra que dice es, ouch, como ustedes decían, toda la gente se empezó a reír porque esperábamos que se incorporara. Sin embargo, su segunda y única palabra fue, sorry, porque ya no se intentó incorporar, pero creo que el dolor ya no la dejó incorporarse. Enseguida el personal del teatro del Kennedy Center, que es uno de los teatros más importantes, desde aquí, de la capital estadounidense, se acercó, pero la cantante ya no se puso de pie. Entonces, salió una persona a decir que el evento estaba cancelado y que teníamos que evacuar. La gente estaba evacuando con desconcierto porque Alejandra seguía tirada sobre el piso y la orquesta seguía tocando el despertó. Salimos todos del teatro, Alejandra se queda sobre el escenario tirada, ya socorrida por paramédicos, equipo del teatro, y cuando estamos afuera es cuando vemos que Alejandra sale en una ambulancia, es evacuada en una ambulancia. Tuve la oportunidad de preguntarle a su manager que estaba allá afuera qué había pasado con Alejandra, pero fue muy gracia a responder. Lo único que me dijo es que Alejandra estaba bien y que iba al médico. Hasta este momento no sabemos si Alejandra está hospitalizada aquí en Washington, si está recuperándose en algún hotel, y tampoco sabemos todavía de ninguna fuente cuál es el diagnóstico oficial después de esta caída. Pero como bien lo comentan, ella estaba bailando, balanceándose con mucha energía, se le dobla uno de los altos tacones que traía, cae y pega con la cadera y ya no se levantó. Ay, pero es que duele verla. O sea, fue el tacón el que se rompe, y entonces al momento de caer es cuando ella se la estima. ¿Se le tuerce el tobillo o se le rompe el tacón? Octavio, ¿tú qué viste? ¿Sí se le rompe el tacón y eso es lo que hace que caiga? No, no se rompe el tacón, o sea, se ve claramente cómo se le dobla el tobillo. En la foto se ve cómo se dobla el tobillo y cae y pega directamente con la cadera, entonces ella decide acostarse y ya no se levantó. Había desconcierto y fue una sensación extraña porque toda la gente estaba saliendo y ella seguía tirada, ella seguía, sí es la palabra, tirada sobre el teléfono. Oye, ¿y ya no le alcanzaron a dar el reconocimiento o ya había recibido el reconocimiento? Bueno, el reconocimiento era en sí ser la invitada especial y la presentación estelar de la gala de los 35 años de la Fundación de la Heredia Hispana, que es el mes hispano. Tienen muchas actividades acá en Estados Unidos, los recibe la Casa Blanca, etc. No sé si Alejandra fue o iba a ir estos eventos en la Casa Blanca, creo que no porque iba a los premios milagros, pero bueno, salió en la ambulancia, también tuvimos las imágenes de su salida y a la espera de confirmación de su diagnóstico. ¡Híjole! ¡Qué complicado! Pero a ver, no se sabe si está hospitalizada, si la operaron, nada. Que se rompió. Y además, ese tipo de vacíos de información de parte de la gente de Alejandra, que está bien. No, pues no está bien. Si estaría bien, estuviera cantando. Exacto, su equipo de management estaba ahí afuera, la persona que nos otorgó la entrevista y bueno, ya se imaginarán, muy gracias a responder. Alejandra, está bien, va al médico, pero está bien, está bien. Va al médico y es todo lo que te puedo decir. Entonces, no sabemos si en este momento está en algún hospital o si se recupera ahí en Sotel o si se trasladó a algún otro estado. Bueno, incluso en ese momento era muy difícil saber exactamente qué es lo que pasaba hasta que llegara y la revisara un médico. También recordemos que Alejandra tiene más de 20 operaciones después de los polímeros que le han tenido que retirar. Tiene prótesis de cadera. Entonces, pues esperemos se encuentre bien y a la espera de una versión oficial de qué es lo que ocurrió. Creo que tiene prótesis en la cadera de ambos lados. Ya, los lados de titanio. Por eso no creo que eso es lo que se le haya roto, pero no sé, con la caída. O algo, no sé. Sí, pues ya cuando tengas más información, las harás saber, Octavio. Pero muchas gracias por tu reporte tan oportuno. Efectivamente, es el reporte y seguimos pendientes de la información. Gracias, gracias por las imágenes de la ambulancia. Gracias. Híjoles, qué pena, ojalá esté bien. Claro, claro que sí, ojalá que esté bien. En contacto, platicaron con Frida en la tarde, no había ocurrido esto, ¿no? Ajá, claro. Y tiene meses que no habla con nadie de la familia. Frida Sofía. Sí, Frida Sofía. Ay, Dios mío. Pues Ale, esperemos, sí, que no haya sido nada grave. Ojalá nada más haya sido la torcedura, pero sí como se pegó en la cadera, quién sabe. O tal vez, o sea, se ve que a ella le duele. O sea, eso es lo que nosotros podemos percibir de las imágenes. Pero tal vez igual ella también sintió algo que dijo, mejor no me muevo. Sí, porque si no se hubiera terminado. Ya ves que todos los artistas son muy profesionales y aunque les duela, terminan si es posible. ¿Y ella lo intentó? Sí. Porque se ve que quiere seguir cantando. Todavía dijo, sorry, fue la última palabra que pudo decir. Entonces, bueno, esperamos tu pronta recuperación. Así es. Imagínate, tantos años, más de 35 años en los escenarios, nunca le había ocurrido esto. No, algo así. Y Karol G ya bien que otra vez volvió a tropezar, pero esto ni siquiera fue un accidente de que te tropiezas, te caes por algo en el escenario, sino pues por una torcedura de tobillo. Claro. Es que tienen que ensayar en tacón. Ajá. Ese es algo que dicen, normalmente ensayan en ropa deportiva. Zapato bajo. Y entonces, pues no, también tienes que ensayar en tacón, que bueno, el tacón siempre nos juega mal a veces. Completamente.